que no detengase se esta quemando dios que la... ahora venga va que ha hecho que ha hecho mi pobre coche bueno, asi es como funciona la bomba de... como se va la bomba lo que ha pasado es que he instalado una bomba de... como se llama? una bomba de arranque en el coche y cuando otra persona la coge, pues se acabó joder, que cabrón y esto esta grabado aquí hijo de puta, en serio jajaja hola bueno, muchas gracias por ver el video hazme que me guste, si te ha gustado suscribete al canal un saludo chau 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 chau